Ayobí, Castillo, Ayobí, Ecuador va adentro con Colombia, ¿no? Sí, dirige Valdás, sí. Está buscando la pelota Ayobí, lo tiene libre el Pato, Rupia, el Pato y se desprende, ¡mina! Ahí va el Pato, vino para Ayobí, Tenorio, el Pato, ¡gol! ¡Gol de Ecuador, señores! Le digo la verdad, un golazo, una jugada. ...el juego, tocando y tocando, Tenorio de taco, Rupia, ¿cómo viene? La clavó ante un arquero que no reacciona. Rupia le pega recto, le va al medio del arco y no reacciona a Bondancieri, ni levanta las manos. Messi, Messi, imposible pasar por ahí. Largala, Messi, querido, largala la pelota. A Bondancieri, va a sacar el Pato a Bondancieri, va a empezar a picar Cruz, Peinela, que va a Palacio, Julia. Ahí va buscando, Agüero, viene Palacio, al gol, Palacio, al gol. ¡Gol! 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 Para consolarnos, para compensarnos. Palacio define, en esos intentos desesperados argentinos, un pelotazo al área, Agüero lo habilita, y ellos que habían tenido muchos defensores quedan uno a uno contra Palacio. Poniendo, poniendo el delantero argentino, uno a uno el marcador, que no conforma a nadie. Seguramente los ecuatorianos se lamentarán por esta situación. Van a recriminarle algo, pero no tienen razón, ¿eh? El tiempo estaba bien, eran cuatro minutos, y fue a los 48 y Moneda, a los 48. Ahí vemos el gol, precisamente, de Palacio. ¡Gol!